La gente de la caza, de la pesca, de allá, de la zona de los ríos. Por eso, por ahí, cuando me lo piden, lo explico el tema porque tiene esas palabras bien. Y esa acentuación que tiene el litoraleño, o el litoraleño. Vamos, Darío, ya sé que te gusta el tema. ¿Cómo se llama, Pulpo? Pal motriero, un tema que me pertenece. Con mucho respeto a los motrieros. Me voy rumbiando a la isla, ya sea la costa esperando estar. Y encargar a la nociera, y río arriba voy a costear. Yo sé que el tirón es largo, pero me sobran ganas de andar. El río viene creciendo, por eso tengo más precaución. Me afligo lo que es malo, y hay buenos brazos pa'l botador. No le tengo miedo a la agua, soy un macaje del zampullón. Qué orgullo el de ser lucriero, soy guitarreo y cantor también. Cuando me vuelva de la campaña, pondré de fiesta el boliche aquel. Ya se comenta que el precio es bueno, que andan pagando el chico también. Oficio duro del orillero, pero con sueños igual que usted. Pero con sueños igual que usted, Maggi. Y pienso armar la rachada bajo las ramas de un curupí. Cerca o por los bajonales, por si el panpero llega a venir. Y entre cigarro y cigarro, la tarde roca se empieza a ir. Después de unos cimarrones, bien tempranito me van a ver. Buscando muy despacito, los rastros frescos en el terraplén. Anoche sentí el valido, y ya estoy firme calándoles. Qué orgullo el de ser lucriero, soy guitarreo y cantor también. Cuando me vuelva de la campaña, pondré de fiesta el boliche aquel. Ya se comenta que el precio es bueno, que andan pagando el chico también. Oficio duro del orillero, pero con sueños igual que usted. Oficio duro del orillero, pero con sueños igual que usted. Pero con sueños igual que usted. Igual que Adrián. Igual que todos. Igual que Cuchillo. Pero con sueños igual que usted. No, pero con sueños igual que usted. No, pero con sueños igual que usted.